La construcción de puentes entre Chile y la República Popular China tiene un tremendo valor, no solamente histórico, no solamente porque Chile fue de los primeros países que reconoció de América Latina a China, estableciendo relaciones diplomáticas a principios de los 70, no solo porque fuimos de los primeros países de América Latina que establecieron un acuerdo de libre comercio con China, no solo porque la verdad es que la relación se remonta en forma milenaria entre la Himalaya y los Andes con intercambios culturales profundos, que se reflejan temas culturales muchas veces inexplicables, los caracteres y las formas como se comunicaban nuestros pueblos en el pasado, sino que en el presente donde es nuestro principal socio comercial, pero que necesitamos transformar esa relación en algo más profundo, no solamente intercambio de cosas, sino intercambio de experiencias, de personas y de cultura. En el marco de la invitación del presidente Sissipen, que hizo ya varios años atrás, de una apertura hacia América Latina, una apertura hacia el mundo, una construcción de nuevos tipos de caminos y puentes, sin duda ahí hay una oportunidad para el mundo de entender las relaciones entre nosotros de otra manera. Y uno de esos puentes a construir es el cultural, es el acercamiento de las asociaciones de amistad, en este caso una ciudad tan importante como el Shanghai con Valparaíso, tan importante como la biblioteca de Shanghai con la biblioteca del Congreso de Chile. Eso es lo que estamos construyendo, construyendo puentes de lo intangible, de lo más profundo para que nuestras civilizaciones, nuestra cultura, nuestros países se puedan entender. Y por ello yo feliz en tanto integrante de ACHILAC, la Asociación Latinoamericana de China, América Latina y el Caribe, una alianza para construir estos puentes. Vemos que la construcción de este convenio, de esta ventana a Shanghai, de convenios de las bibliotecas nos puede generar una oportunidad. Y agradezco mucho la invitación que nos ha hecho, que nos han hecho en esta ocasión, de fomentar el intercambio con jóvenes. Hay muchos jóvenes de América Latina que han ido a China, más de otros países como Ecuador que han aprovechado la oportunidad de forma increíble. Espero que Chile también lo logremos hacer, por cuanto el mundo del siglo XXI es otro mundo, es un mundo donde el Pacífico será determinante, y sin duda donde la relación entre los pueblos será determinante. Muy contento de ser testigo, de ser partícipe de este convenio, muy agradecido de la biblioteca, del Congreso que haya aceptado esta oportunidad. Primero que nada, saludar al senador Letelier, que tuvo la iniciativa de invitarnos a esta firma, a este convenio con la Biblioteca de la Municipalidad de Shanghai. Como ustedes escucharon, o escuchamos nosotros la intervención del director de la biblioteca, ellos están en un megaproyecto, según lo que alcancé a retener, no solamente en la cantidad de los volúmenes, los libros y las donaciones que ellos están haciendo al mundo, este proyecto denominado Ventanas de Shanghai, y en la cual nosotros vamos a recibir 500 volúmenes en un comienzo para justamente procesarlos y ver cómo lo ponemos a disposición de nuestros usuarios. Lo otro, en ese proyecto también, que es interesante rescatar, que están construyendo una biblioteca con más de 115.000 metros cuadrados de superficie. Es una cosa, bueno, típico tal vez, de este desarrollo extraordinario que tiene China, y que yo creo que es un ejemplo a seguir nosotros acá en Chile. Debemos invertir mucho más en lo que es la cultura, la difusión, extensión, difusión de los libros, ya sean estos digitales u otros. Entramos, como decía el senador Letelier, hace rato ya, en un desafío distinto de nuestra vida en el mundo digital, la inteligencia artificial y nuestro cerebro funcionan, obviamente, muy distinto a como era el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, es ahí la importancia de este convenio que hemos hecho con la Biblioteca de Shanghai. Nosotros somos obviamente una biblioteca parlamentaria, pero la complejidad del estudio de las materias legislativas en el mundo, no solamente en Chile, nos permite a través de esta ventana, con ese mundo oriental, nutrirnos de todo aquello que necesita el desarrollo global de la sociedad en el mundo, y nosotros particularmente acá en Chile, tan lejos de todo. Estamos, como decía el senador, con un océano pacífico extraordinario, la cordillera, pero el mundo digital es el que nos abre las ventanas y las oportunidades. Me entusiasmó mucho, la verdad, como nuestro presidente ejecutivo de Atilac explicó que Atilac es un ONG que establecimos en Chile, pero con el objetivo de impulsar los intercambios turísticos, tecnológicos y culturales entre China y toda América Latina. Y en los cinco años pasados hemos recibido muchas delegaciones oficiales del gobierno de China y de empresarios también para impulsar los intercambios tecnológicos, culturales y inversión comerciales también. Ofrecimos mucho servicio a empresas chinas para ayudarles a aterrizar bien la inversión en Chile. Por eso hoy la firma de este convenio de proyecto Shanghai Ventana es un, como Juan Presidente dijo, es un broche de oro. Por un lado es un resumen de los trabajos que hemos hecho en los cinco años pasados, por otro lado también es un inicio nuevo para profundizar nuestro cambio cultural entre China y Chile, y no solamente con Chile, también con toda América Latina. Creo que en ese sentido Chile sería piloto de ese nuevo intercambio, como el senador Leterier dijo, que no solamente es un intercambio de construir puente sólido de cemento, la amistad entre pueblo en el siglo XX se funda con comprensión mutua y confianza mutua. Creemos que este proyecto, que para Biblioteca de Shanghai también es un gran honor, que puede cooperar con Biblioteca de Congreso de Chile, que tiene una historia, tradición tan maravillosa. Y entonces, por eso hoy el jefe, como primera mano, el jefe de la Asociación de Amistad de Shanghai y el director de Biblioteca de Shanghai se cambiaron su agenda para asegurar que participarse ahora en Shanghai es la noche, a las 10 de la noche. Por eso eso mostró la sinceridad del gobierno de Shanghai también, a profundizar la cooperación con Parparaíso, es la ciudad de emanamiento de Shanghai, y con Chile. Muchas gracias también a don Alfonso, Manuel Alfonso Pérez, que se colaboran con iniciativas para impulsar este intercambio. La verdad, hace cuatro años atrás hemos recomendado cuatro jóvenes de menos de 15 años, chilenos, que se participaron en un campamento, llamamos internacional. Es como ellos se reunieron en Shanghai con los niños de la misma edad de todo el mundo. ¿Para qué? Para conocer China, conocer Shanghai, conocer el desarrollo económico de Shanghai, cultural, la historia. Y cuando volvieron, los cuatro niños chilenos volvieron, juntamos, según ellos, que les dejó una impresión maravillosa de China. Y también recomendamos a líderes políticos jóvenes de Chile a participar en el proyecto Puente Futuro. Es un proyecto que el gobierno chino quiere invitar a los jóvenes de todo el mundo a conocer China. ¿Para qué? Para construir un puente de amistad desde jóvenes. Y ahora también vamos a seguir esos dos proyectos, Puente Futuro, con líder político joven y con los adolescentes, como los muchachos o muchachas jóvenes de Chile para Shanghai. Y también estamos pensando un nuevo proyecto, es que establecer la relación, el emanamiento entre escuelas primarias, entre escuelas acá en Chile y en Shanghai. Iniciamos por Shanghai. ¿Para qué? Para presentar el desarrollo de tecnología, inteligencia artificial de China desde niño. Porque en China, en Shanghai en especial, hoy día es muy popular que hay concurso, curso, capacitación de programas de robots. Pero enseñar a los niños de 5 o 4 años que los niños pueden programar su robot, que mueven. Muy entretenido. Y porque la tecnología artificial e inteligencia, China hoy día puede decir que ocupa el primer lugar del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!